Ahí los piperos se ponen en la finca A veces que esos alambres de cobre se los roban Y van y los queman para luego venderlos a metalera, verdad Y eso coge fuego siempre, cada rato es un fuego Estos piperos Vamos a ver a otra banda Lo que pasó con estos piperos El toletero Rafael Aventura estuvo ahí Veamos Esto es la otra banda, la otra banda Miren, miren, fue la otra banda Miren, miren, miren Parece que es lo piperos Sacando el cobre de los alambres, quemando los alambres Esto es la otra banda que me encuentro, vean Sí, Río Ya, quedándolo ahí Esto es una finca aquí en la orilla del río La otra banda Wow Es decir, que eso va para la iglesia Hermano mío, dígame el nombre suyo Nicolás Casimiro García A este sector, ¿cómo le llaman por aquí? Bueno, esta es la otra banda Pero aquí estamos en la orilla del río La situación que se está viviendo aquí La situación que se está viviendo aquí ahora en la orilla del río Es que los piperos se ponen a quemar los alambres Entonces le pegan fuego a la orilla del río Y no es posible que eso suceda Eso que hay que tratar de buscarle la solución a eso Porque no es prudente que eso siga pasando Porque así son personas que le están haciendo daño a la naturaleza Y no es posible que seca de un río Que ellos se permita que ellos tomen esa decisión Porque más hay un alambrito le pegan candela a la orilla del río Esto es lo que tengo para decir Eso lo hacen ellos para sacar el cobre del alambre Del alambre, sí, señor, sí Para sacar el cobre del alambre Para venderlo por chelo, por caballar Porque he hecho para su vicio Para su vicio de ellos Así es que ya usted sabe Siempre pasa ese problemita por aquí Sí, sí, eso siempre pasa Esto es la otra banda La otra banda Miren, miren Esto es la otra banda Miren, miren, miren Bueno, ahí está lo que está sucediendo Lo que está sucediendo es la otra banda Con relación a estos piperos Que pega un fuego ahí A esos árboles Ese monte Donde ellos Ahí queman alambre Cerca del río Yaque del norte Eso es en La otra banda Continuamos miren un caso que pasó